Música La verdad que es un gusto volver a estar aquí, como otras tantas veces y pudiendo traer al menos una buena noticia, el Senado de la Nación ha dado media sanción a lo que es la expectativa de muchísimos años, de muchos integrantes de distintas comisiones, comisiones comunales, de los organizadores del evento, para que esta fiesta tenga ese reconocimiento nacional. Y algo que a veces parecía cuando uno venía acá, que los organizadores le pedían a algún legislador nacional que venía, como un trámite que podía parecer simple. Y es bueno quizá reflexionar de esto, porque no ha sido simple y no es simple porque muchos le quitan valor a eventos de estas características. Muchos creen que el Congreso solamente tiene que discutir temas importantes, como si los temas importantes no serían la gente laboriosa, la gente sencilla, la gente que rescata el día a día, integra detrás de una comunidad la expectativa de que un evento rescate tradiciones y lo proyecte en un esquema de futuro. El día que creamos que esas cosas no son importantes, creo que dejaremos de pelear por las cosas más valiosas y como santafesinos sabemos que tenemos muchas de estas fiestas que recogen tradiciones y que permiten que muchas instituciones puedan nutrirse en sus actividades, gracias al esfuerzo, a los logros que se obtienen con este evento. Pero además forman a muchos jóvenes con esa vocación de servicio, con ese entusiasmo para mantener viva en el futuro cada una de las realizaciones de la comunidad. Por eso este gringo es bastante porfiado en estas cosas y hemos seguido empujando, se tiene la media sanción y vamos a seguir trabajando en diputados, yo soy optimista para que esto realmente sea ley, que es lo que es la expectativa de los organizadores, la expectativa del pueblo, pero también en este reconocimiento y en este esfuerzo a todos los que tienen una expectativa de que su fiesta siga creciendo y tenga consideración nacional. La verdad que realmente un gran día después de tener varios días realmente con un clima muy inestable y creo que viene a acompañar una gran fiesta que, como bien se dijo, era regional, pasó a ser provincial y hoy camino de ser nacional, con amplios méritos porque realmente se conjuga un trabajo de toda una comunidad, de toda una institución, de un grupo de personas que lo ha comenzado a hacer más de dos décadas y que lo ha mantenido vigente, a pesar de los avatares, de los momentos tal vez no tan propicios, tan favorables, bueno, la comunidad de Ramona lo ha sabido poder continuar esta fiesta que, bueno, hoy se ha transformado en uno de los lugares de encuentro, no solamente de la localidad, sino de la región, desde el punto de vista institucional, de los presidentes comunales, de las autoridades provinciales y nacionales, así que realmente muy contento que sea aquí, en nuestro departamento. Uno imagina que esta, y la podemos sumar también a la de Humberto, son fiestas que han marcado punta en esto de aprovechar las localidades, algún evento como para posicionarse a nivel provincial e incluso nacional, ¿no? Sí, que nos permiten hacer conocer a Ramona, en este caso particular, a Humberto Primo en el caso de la Baña Cauda, no solamente por su impronta de su capacidad productiva, de riqueza, sino también como lugar de reencuentro y reconocimiento de aquellas generaciones pasadas, y en ello, bueno, está asignado y bien marcado el tema de los inmigrantes italianos que llegaron con estas comidas tan tradicionales como son las pastas, como es el tema de la Baña Cauda, pero en ello vuelvo a recalcar, sabemos que hay siempre en estos eventos hay una mano que realmente es la que desarrolla todo su trabajo, su intelecto, y en ello, no tengo duda, en Titi Coraglia y toda su familia, en toda su gente, en los grupos de colaboradores que tal vez silenciosamente son anónimos, pero realmente que le han puesto toda esa fuerza y toda esa actitud y esas ganas, y en ello, me parece que hay que hacer estos reconocimientos, ¿no? Cuando ya se deje, además, y creo que Titi Coraglia ha marcado de una manera de cómo se desarrollan estos eventos para que no solamente se mantengan en el tiempo, sino sean exitosos. Titi Coraglia se le cayó, que salga, que salga, que salga la lloranda que salga sin la tanda, que salga sin lo más que salga, que salga, que salga la lloranda que salga sin la tanda, que salga sin lo más ¡Bueno!